Ya. Primeramente, saludar a todos. Esta es nuestra primera clase virtual. Bueno, ya con ustedes vendría a ser la segunda, porque la primera fue de Biología. Ahora vamos a ser la profesora Ángela. Esta también es para el primer grado de secundaria. Esta clase es para el 31 de marzo y el curso es de Ecología. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es el origen de la vida. ¿Sí? Ahora, comenzamos. Ya. A ver, cuando hablamos del origen de la vida, esto surge no desde ahora, sino desde hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás. ¿Sí? Cuando el hombre tuvo la capacidad de poder pensar y razonar, él empezó a preguntarse cómo se originó, cómo surgió la vida. Entonces, empezaron a plantearse diferentes tipos de soluciones. Empezaron a plantear hipótesis. Empezaron a decir que eran, para ellos empezó a ser como un problema muy complejo y muy difícil para ver cómo fue que se originó la vida humana o la vida de otros seres que les rodeaban en ese momento. Entonces, en todo ese afán de poder encontrar una respuesta, ellos llegaron a postular o a dar diferentes tipos de teorías y cada una de esas teorías, de acuerdo al tiempo y al avance tecnológico, iban cambiando. Y ya, y algunas han sido descartadas, otras no, y este, todo esto fue con el pasar del tiempo. Acá vamos a empezar con la primera teoría del origen de la vida, en el cual primero fue tocado el creacionismo, ¿ya? En el cual se supone o se dio la idea de que Dios o varios dioses originaron todo lo que existe en la Tierra, todos los seres vivos que existían en la Tierra. Ya, esto fue también avalado por muchas religiones, quienes dieron explicaciones utilizando esa teoría creacionista para dar a conocer cómo se originó la vida. Una que nosotros conocemos es lo que nos dice la Biblia, es que los primeros, que fue la creación de Dios, que lo realizó del polvo, que es Adán y Eva de la costilla de Adán, ¿cierto? Muy bien, entonces, esta pertenece a la primera teoría creacionista sobre el origen de la vida. El siguiente es de la generación espontánea, también es llamada como la teoría vitalista o vitalismo. Y así también lo podemos encontrar, capaz, en otros libros o cuando busquemos una información adicional, aparte de esta, o en otros estudios que se pueden hacer, ¿ya? En el cual que afirmaba que existía un principio vital, es decir, que podía generarse la vida o un principio de vida, ¿ya? Que los seres vivos, o sea, esto decía que los seres vivos podían nacer o surgir de forma espontánea de una materia orgánica, pero en descomposición. O de una materia inerte, pero en ciertas condiciones que generaban el nacimiento de seres vivos. El primero que avaló esta teoría fue Aristóteles, ya que sostuvo que los seres vivos podían formarse de materia inerte y que esta materia era capaz de generar vida. A lo cual se llamó en ese tiempo entelequia, ¿ya? Y esto fue avalado años después por el siguiente científico inglés, John Neha, ¿ya? Él dijo que, él realizó diferentes tipos de experimentos. Y en estos experimentos, él había, él había visto que sí era cierto. Él hizo, ¿qué hizo él, no? Él preparó caldos de carne y vegetales y los hirvió. Los hirvió y los cerró con tapones de corcho, pero que no estaban tan ajustados, que dejaban entrar, decir, la forma de oxígeno, ¿ya? Y con el pasar de los días, él observó por el microscopio que habían, este, habían aparecido microorganismos. Entonces, o sea, que había, se había generado vida en el interior de estos caldos. Entonces, él llegó a esa conclusión de que los gérmenes tenían que haberse desarrollado en este tipo de caldos. O sea, que también así, con ese mismo proceso, nosotros habíamos nacido. Y todos los seres vivos, a partir de esos gérmenes que habían evolucionado con el pasar del tiempo, y así era como se había originado la vida, ¿ya? Y apoyó, por lo tanto, la hipótesis de la generación espontánea, con lo que él había observado los microorganismos que habían aparecido en esos caldos. Después de eso, vino la siguiente teoría, que fue la teoría de la faspermia. Esta teoría sostuvo de qué? De que la vida llegó a la Tierra en forma de esporas y bacterias, pero no provenientes de los de... O sea, no que existían en nuestro planeta Tierra, sino que vino del exterior, que vino de un espacio o de un meteorito extraterrestre. Ahora, cuando hablamos de extraterrestres, no hablamos de ovnis o de marcianos. O sea, cuando ellos denominaban extraterrestres, era que no pertenecían a nuestro planeta Tierra, sino que venían del exterior este. Este científico, que es Svante Argenius, él dijo que había llegado, o sea, que a nuestro planeta Tierra había llegado un meteorito del exterior, y que en el interior de este meteorito había esporas y bacterias, y que a partir de estas esporas y bacterias habían generado la vida. Y con el partir del tiempo y la evolución que éstas habían tenido, se había generado la vida. Y se habían generado los diferentes seres que hoy en día existían, o en ese momento. Entonces, ahí apareció, ¿quién? Apareció otro científico, ¿ya? Que fue Paul Becker. Él demostró que, por medio también de experimentos, él demostró que las esporas y esas bacterias, que nuestro anterior científico dijo que habían venido con un meteorito del exterior, era totalmente imposible, o que no era algo factible. ¿Por qué? Porque con la radiación ultravioleta, las bajas temperaturas y el vacío absoluto que había en el exterior de nuestro planeta, o sea, todo en el espacio, las bajas temperaturas que prácticamente se congelaban, no había una temperatura, o sea, no había unas condiciones ideales para que podían soportar las esporas o bacterias dentro de ese meteorito. Entonces, ¿qué por qué? Simplemente que llegaran esas vidas a nuestro planeta Tierra era imposible, porque en ese proceso ya habrían muerto, habrían sido destruidas por completo. Y esto lo llevó por medio de experimentos, como les menciono. Por lo tanto, esa teoría fue descartada. ¿Ya? Muy bien. Ahora, chicos, esta es la primera parte. Para la siguiente clase, va a haber otras teorías, ¿ya? Como ustedes saben, solamente llevamos una horita de este curso, y entonces tienen teoría en sus boletines, y aparte de ello tienen unas preguntitas. Por favor, háguenmelo llegar. Como les dije, en biología, ahora también en ecología, ahí tienen las tres, mis tres medios, para que me puedan contactar. Recuerden, recuerden, es Maritza subguión. No se ve por la línea que está ahí, pero es subguión, ¿sí? Por favor. Y recuerden que todas las actividades tienen una notita, así que por favor, chicos, envíenme. No se olviden, no se retrasen. Cualquier duda, pregúntalo. Que ustedes tengan, me la hacen saber, me dicen, mis, no entiendo esto, mis esto, mis aquello, y yo con todo el gusto del mundo, les voy a apoyar. ¿Ya, pequeños? Entonces, espero que me envíen sus taritas, de la anterior semana también, de esa también, y las que tengan pendientes. ¿Ya? Bueno, eso es todo, pequeños, nos vemos. Gracias.